Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para así hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Evangelio según San Lucas Cuando un sábado atravesaba por entre unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas y desgranándolas con las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que iban con él, a pesar de que a nadie le está permitido comer de ellos, sino sólo a los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Gracias por ver el video.